buenos días amigos treneros buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas cómo están amigos estamos en la ciudad de chajarí provincia entre ríos república argentina amigas pasa a nivel de calle virgen de luján como ya es costumbre esperando un vacío amigos un vacío del urquiza carcas con las siete mil novecientos que se lanza qué hermosa espectáculo espero que estén suscritos al canal amigos vamos papá hola amigos treneros muchas gracias hasta el próximo vídeo